Ayer te vi y mi mundo sigue siendo tan diferente a lo que tú crees Voy a tirar ese muro que marca la distancia entre tu piel y mi piel No me arrepiento de haber marcado tu piel todas esas tardes hasta el anochecer Ahora soy yo quien tiene todo que perder y sé Si con alguien el riesgo es de correr, contigo deben de ser Voy a escribir un conjuro que te haga olvidarte de todo y caer a mis pies Voy a esperar el minuto para morder tu cuello y en tu escote caer No me arrepiento de haber marcado tu piel todas esas tardes hasta el anochecer Ahora soy yo quien tiene todo que perder y sé Si con alguien el riesgo es de correr, contigo deben de ser No me arrepiento de haber marcado tu piel todas esas tardes hasta el anochecer No me arrepiento de haber marcado tu piel todas esas tardes hasta el anochecer No me arrepiento de haber marcado tu piel todas esas tardes hasta el anochecer Tu aroma impregna mi camisa de un viejo amor que nunca pudo ser Vistámonos que llevo prisa, todas las pruebas debemos esconder Una pasión que llevo prisa, contigo deben de ser Una pasión que vale una eternidad de sufrimiento y de soledad No me arrepiento de haber marcado tu piel todas esas tardes hasta el anochecer Ahora soy yo quien tiene todo que perder y sé No me arrepiento de haber marcado tu piel todas esas tardes hasta el anochecer Ahora soy yo quien tiene todo que perder y sé Si con alguien el riesgo es de correr, si con alguien todo lo es de perder Por un poco de pasión y placer, contigo deben de ser No me arrepiento de haber marcado tu piel todas esas tardes hasta el añochecer No me arrepiento de haber marcado tu piel todas esas tardes hasta el añochecer Gracias.